El día de San Valentín Reciban un cordial saludo en este día lunes que se celebra el día de San Valentín el día del amor, el día de la amistad y en el Evangelio nos encontramos que los fariseos le piden un signo al Señor Jesús un signo para que no cabiera duda que Él era el enviado, el que estaban esperando El problema de pedir un signo, ¿cuál es? Que esa espera es solamente de aquello que ellos quieren recibir le ponen límites a la gracia de Dios Nosotros no seamos así, no pidamos un signo Dejémonos impresionar con la actualidad que es el Señor Jesús Actualidad que es ser nueva porque su gracia siempre nos lleva a sorprendernos Hoy, déjate sorprender por el Señor Que tengan un lindo día lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!